¿Qué es lo que se puede informar a la ciudadanía de este ataque? La institución que les acabo de manifestar, por las primeras investigaciones, la primera información que se logra obtener aquí en el lugar del incidente, manifiesta que es producto de un ataque con armas largas, producto de lo cual una persona es impactada por este tipo de munición y pierde la vida. Asimismo ya las unidades investigativas se encuentran aquí realizando toda la situación de levantamiento de información respectiva, las primeras averiguaciones, los análisis correspondientes, los mismos que serán entregados de debida forma, legal y de debida forma a la Fiscalía General del Estado para el permite de investigación correspondiente. Hay heridos, no se encuentra ninguna herida, solo la persona fallecida. ¿Cuántas personas ingresaron a la agencia? No se sabe todavía, eso está ya, la unidad investigativa está teniendo toda esa información. ¿Tiene la identidad de la persona con eso? No se tiene todavía, eso es la unidad investigativa, tiene ya toda esa información. ¿La víctima estaba sola? Estamos haciendo las averiguaciones todavía y ya las unidades investigativas tienen esa información. ¿Cuántas personas ingresaron a la guardia? Toda esa información tienen las unidades investigativas, no les puedo dar más información. Hay un paquete mayor aquí en el Senado. ¿Qué pudimos graficar? No tengo conocimiento, no he sabido de eso y ya toda la información tiene la unidad investigativa para el permite correspondiente. ¿Tenían alguna amenaza, alerta, no tiene ninguna, no tengo ninguna información acerca de esa situación? Igual todo tiene la unidad investigativa, es lo que les puedo decir. ¿La víctima estaría dentro de la garita? Está todo en manos de la unidad investigativa, no le puedo decir más de eso. Son los datos que nos dan a conocer justamente el elemento de la Policía Nacional en todo caso, acá en este lugar, señores. Bueno, en la escena nos encontramos con dos personas que laboran dentro de la agencia de tránsito. En el momento se encontraban con crisis nerviosa. Es lo que puedo darles al momento. El personal está haciendo las averiguaciones, el personal dando la asistencia al personal que está adentro. Pero ya dentro de la escena se encontró ya una persona sin signos vitales. ¿Ya estaba fallecido? ¿No hubo que no? No pudieron hacer nada. ¿Signos vitales? ¿Tentro no sin signos vitales? Así es, así es. Ya la persona se encontraba sin signos vitales, pero se le dio asistencia a dos personas que se encontraban y presenciaron el evento y más que todo por asistencia de crisis nerviosa. ¿Ellos no estaban heridos de bala? No, no. Ellos estaban solamente con... ¿Sólo la persona fallecida? ¿Dónde estaba la persona, mi estimada gente? Bueno, está en la parte interna del... ¿Y la garita? Sí, sí. Más detalles de eso le dará la... ¿Le trasladaron en una ambulancia? No, no, no. ¿Hubo presencia de ambulancias? Tenemos dos ambulancias acá en escena. Se está dando asistencia a dos personas que están con crisis nerviosa. De ahí, esa es prácticamente la valoración que se está haciendo. ¿Es decir, el cuerpo está aquí ya? Sí. ¿El cuerpo quedó aquí? Sí, claro que sí. No se ha hecho ningún traslado. Como que las ambulancias brindaron atención médica a personas con crisis nerviosa, ¿no? Así es, así es. Solamente la valoración que se está haciendo en este momento. Ya el personal de la policía está haciendo el debido levantamiento. Ok. ¿Cuántas agentes había de todo? No, desconocemos eso. Ok. ¿Por qué no se ha dado la persona que se ha fallecido? No, no. Ya había una persona sin signos vitales. Inmediatamente solamente se le dio asistencia a dos personas que estaban con crisis nerviosa. ¿Y paros en qué parte? No, eso todavía no podemos dar. Gracias. Ay, papito lindo mi corazón. Bueno, ahí está la noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!